Como medida de protesta debido a que se les ha impedido el pase, han bloqueado el único ingreso hacia la labor minera. Ustedes ven en pantalla este vehículo, esta camioneta se encuentra en medio del ingreso principal, ingreso y salida a esta labor minera que está obstruyendo el paso de los vehículos, estas unidades que trasladan al personal, así como los camiones cargados de minerales que tienen que ser retirados. Ellos piden que se les permita ingresar y estar presentes en la diligencia. ¿Ustedes van a continuar con esta medida de protesta hasta que los dejen ingresar? Sí, nosotros vamos a continuar porque queremos ver, a mi esposo yo quiero ver cómo está, en qué situación está, en qué cosa que ha pasado, pero no nos deja ingresar, no nos deja ingresar, nosotros seguimos protestando. No nos vamos a dejar de pasarlos, no hay solución, nada nos ha dado. Continuamos en el ingreso de la labor minera Esperanza, esto en la provincia de Condesullos, donde lamentablemente se ha registrado un incendio que ha cobrado la vida de 27 mineros, como medida de protesta a los familiares a quienes no se les permite ingresar, están obstruyendo el paso con un vehículo. Ha ingresado en un total de 48 personas a la unidad, estuve en la noche, en donde lamentablemente no hemos perdido a 27 personas. ¿Ya los han confirmado? Sí, confirmado. ¿Y los otros, el restante, qué le ha pasado con ellos, están heridos? Ya mira, todos, no, se les ha encontrado a todos, no, lamentablemente, no, y ya no, sin vida, no, a todos, no. No se sabe si hay heridos, por qué, porque no se permite también ingresar, porque hay bastante, no, por el incendio bastante se ha ocasionado lo que es el humo, el gas, no. ¿Hay desaparecidos en todo caso? No, es que el detalle ya han ubicado, no, el detalle es que tampoco vamos a exponer al personal nosotros para poder, no. Por eso, a ver, es que no está quedando claro, tú dices que hay 48 que ingresan, pero 27 fallecen. Los demás han salido, han salido, han logrado salir, sí. ¿Los 48 estaban en este mismo socavón que se dice Esperanza 1? ¿Todos estaban en eso? No, no, en diferentes zonas, no, si a los demás sí se ha podido evacuar, no. ¿A la Esperanza 1 solo entran 27? No, sí han entrado más, pero hay personales que realmente sí han podido salir, no, sí. ¿A qué hora ingresaron? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha ocurrido, señor? ¿A qué día exactamente y la hora? Ya, eso ha sido el día de antesayer, no, en la noche, el ingreso como cualquier, no, a cualquier horario a Minas, no, a las 7 de la noche. El personal ingresaba a trabajar a su turno y no, aún a promediar, no, a las 12 de la noche, no, se han informado, no, de que hay, no, un corte de circuito que ha generado, no. Entonces, eso ha ocasionado el incendio en Interior Mina. Ustedes saben muy bien que en Interior Mina nosotros trabajamos, no, con madera para poder hacer el sostuvimiento, no. Gracias. 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 Gracias.